Señora, disculpe, ¿usted me puede regalar un cuara? ¿Para comer algo? Es que estoy pegado. ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene, señora? Ah, ok, no hay problema. Mira, aquí le tengo la maquinita. Recibo visa, mastercard, clave, la que usted quiera. Sí, señora, nada más con un doblita, estamos bien. Pero mira, aquí yo tengo un sistema ITA, modificado. Es que lo que... Ay, Dios mío. Ah, pero no, pero ¿por qué te ríes? Para eso sí tienes plata. No, mami, pero nada más tú... No, pero de un doblita. No. Mira, yo voy a mirar para otro lado, pues. No, 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 no. Ah, le no se ayude a mí. Yo no soy de aquí, necesito un cuarita. ¿Puede regalarme un cuarita nada más? Un cuarita nada más, sí. Ah, que no tiene efectivo. Ah, ok, no se preocupe, mire, aquí tengo el aparato ideal. Aquí está, mire, le podemos meter la tarjeta de crédito, la de débito. Un cuarita nada más, aquí tiene este para... Oye, ¿te llamo a la policía o qué? No, pero podemos echarle un doblita. Ya te dije que no. Pero ¿por qué, papá, si yo estoy sufrido? Yo tengo hambre, papá. ¿Ah? ¿Usted nunca ha tenido hambre? Ya, ya, ya. ¿Ah? Ya, 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 ya. Ok. Débito o ya sea de la clave, pues. Una clave ahí, ve. Te voy a llamar a la policía, ya. Pero si es un doblita nada más que estoy pidiendo, papá. Chuleta. Ey, yo tengo hambre. Mira, no hay problema. Y es más, yo tengo la maquinita. Un cuarita nada más, mami, entonces tengo la maquinita. Mira, una persona, mi maquinita especial. ¿Portamos esto? Yo me entiendo, esto no puede ser. ¿Portamos esto? 50 centavos nada más. ¿Cuál es el cargo? Ah, ok. Como anda la violencia y la cosa, ¿verdad? Pero miren, no hay problema. Casualmente, hoy me entregaron mi AT&T nueva. Y miren, ya la tengo. Ah, no, 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 no. ¿Por qué se ríe? Pero díganme algo. ¿Qué le parece este sistema por la violencia? Yo soy extranjera y no tengo tarjeta. Ah, ok. Pero miren, una transferencia, algo. ¿Por qué se ríe? ¿Qué le parece? Yo voy a llamar a Venezuela porque me mandan la plata. Ah, pero ¿quién quita? Mire, pero aunque sé, ¿qué le parece mi sistema? Yo no soy de aquí, necesito comer alguito. Ah, ¿no tiene efectivo? Ok, aquí cargo la máquina, mire, para que me cambie la tarjeta. Sí, le vamos a echar la tarjetita. No, de verdad. ¿De cuál tiene? ¿De qué banco usted usa? A ver, lo echamos aquí. Pero, ¿por qué no? Yo estoy seguro que usted tiene ahí algo. Deme algo para mí. Tengo qué hambre, mire. Grosera. Es bien grosera ella. Disculpe, ¿usted me puede ayudar con una moneda de 50 centavos? No se preocupe, yo soy inofensivo, yo no voy a jodarme. Pero, ¿no es que es 50 centavitos? ¿No tiene dinero? Ah, no problem. Miren, aquí me acaban de entregar mi sistema de tarjeta. Ay, coño. Qué fácil, ¿qué puedo decir? One dollar, please. Pero un Martinelli, necesito un Martinelli. ¿Tiene Martinelli? Chacomo no va a tener, hermano. Mira, si tú no tienes moneda, entonces tú tienes para tarjeta. Yo tengo esta máquina. A otro nivel. Claro, apóyame, hermanito. Mira a mí en la barbella. No, por aquí, apóyame. Dale, nada más de un dólar para arriba, ayúdame, dale. Dale, yo mira para otro lado, ayúdame. Sí, pero es que esto no puede ser. Yo te tiro un tiro, ayúdame. ¿Por qué yo a ti? Porque tú eres el hombre. Y tú eres la mujer. Ayúdame, ayúdame. Mami, si tú no tienes plata, tú no te preocupes. Mira, yo tengo mi cuestión para la tarjeta, ayúdame. No, no tengo. ¿Tú tienes? ¿Cómo tú sales a la calle? Caminando. Pero ayúdame. Dale, aunque sea un pesito, dale. Una moneda. No money? Oh, no problem. Me, I, I, T, N. Miren, guándala. Oh. ¿Por qué se ríe? I, T, N, please, guándala. No, porque no tenemos ni medio. ¿Cómo no va a tener? Pero no maneja. Partido por la mitad. ¿Y no maneja efectivo? No cargo, mire. Ah, ok. Ni sirve, mire. Ah, bueno, mire. Tiene el aire, mire. Ok, mire lo que podemos hacer, mire. Este es mi nuevo sistema IT, para que me ayude. Oh, mejor todavía. Ah, pero ayúdame. No, este tampoco tengo. Ah, pero no hay problema, con 50 centavos está bien. No, está pelada la tarjeta. Ah, pero una transferencia, pues. Hagamos algo, pues. Miren la cámara indiscente. Una broma, señor. Saludos. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!